Abrazaste completamente mi vida y sanaste las heridas con tus pensamientos, me animaste en mi interior. Alguien dijo que lo que se ama se cuida, eres una consentida de un sueño y mi nieto es interior. Alguien dijo que lo que se ama se cuida, eres una consentida de un sueño y mi nieto es interior.